Música Y muy buenas a todos Que tal como este si bien me hizo un nuevo video Soy Juana SuperSarioKin Y aquí como veis estamos en una nueva video reacción Donde Bueno Hoy vamos a ver Pero esta es la parte 2 De Among Us Y además Si les gusta el video dejen su like Su suscripción y su comentario Y bueno sin nada más que decir Comencemos la video reacción Y ahí están Rujo y blanco Estoy llegando a Mirachuk 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 no hay que apazdad su, que es que está tan conmigo a, que es que sebala a, si es perda a, ya pues ya sube Lo rojo y blanco es de VHQ y fueron asesinados por la bestia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.